Hola, ¿qué tal? Qué bueno que ya estamos aquí en nuestra sección entrevistando al especialista. Antes de presentar a nuestro invitado quisiera dar gracias a todos los que han estado enviando sus mensajes y saludos a Ana Martínez desde Reynosa, Tamaulipas, siempre con temas interesantes y muy buenos invitados, muchas gracias. Guadalupe Rincón, saludos desde Minatitlán Fania Acevedo, saludos desde Zacatecas, muchas gracias Leti Ayala, saludos, éxito en el programa, siempre excelente, muchas gracias Leti y Fernando Martínez que nos escribe desde la colonia El Presto aquí en Monte Morelos, muchas gracias a todos por sus saludos y comentarios. Y ya estamos aquí con nuestro invitado quien el día de hoy nos va a profundizar en el tema de los costos de la productividad, él es el doctor Edilgardo de Jesús Loaiza, quien está en la Universidad de Colombia como, en el Instituto, perdón, Politécnico en Colombia como docente asociado de la Facultad de Administración Bienvenido Edilgardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación Bueno, aquí he dispuesto a sostener esta charla amena con ustedes Muy bien Edilgardo, quisiera que nos platicaras a nuestra audiencia este concepto nuevo, ¿cómo surge? ¿de dónde sale esta idea de investigar sobre los costos que hay detrás de un éxito, detrás de una productividad? Bueno, realmente la mayoría de estudiantes latinoamericanos tenemos ese doble rol, ser estudiantes y a la vez ser trabajadores y si le sumamos, por ejemplo, el tema de las mujeres tienen ese triple rol, trabajar, estudiar y atender los asuntos de familia es un tema de género, no sé si sea cultural o qué pero realmente en los estudios se demostró una carga muy fuerte en el campo de la mujer efectivamente, trabajar, estudiar uno está convencido de que debe alcanzar el éxito y es bien interesante porque ese costo de trabajar y estudiar se va convirtiendo en algo normal o sea, es algo que forma parte de la vida cotidiana y uno lo interpreta como el costo de alcanzar el éxito ¿sí? Ok Y se ve normal Pero resulta que va pasando el tiempo y se empiezan a notar situaciones que ya se van saliendo de lo normal y que ya desde una perspectiva crítica y reflexiva se puede llegar a la conclusión de que las cosas no están bien Ok De hecho, sí Y aquí es donde surge esta parte de asociarlo como un costo y no tanto como un beneficio, ¿no? Mira, los costos no se empiezan a notar al tiempo porque hay una frenética carrera precisamente por alcanzar ese éxito Entonces, son aspectos que se van asimilando desde la sociedad misma o sea, desde la etiqueta que coloca la sociedad de ese debe ser alguien en la vida Recuerdo que mi papá me decía esas palabras y yo lo entendía, ¿sí? Sin embargo, hoy por hoy retrospectivamente me hago la pregunta Bueno, y es que en ese momento yo no era alguien en la vida Es eso, pero es como la etiqueta que la sociedad va colocando que uno también inclusive lo va asimilando y empieza esa carrera por tener éxito por ser reconocido, por fama lamentablemente hasta ese momento tal vez se comprenda que el éxito se mide dinero en posesiones pero lamentablemente después el costo es grande muy grande es un costo en salud es un costo psicosocial es un costo psicoafectivo ¿Y estos costos, Edilgardo, se pueden medir? Claro, claro que sí Mira, yo soy docente del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid allí hay una tecnología muy reconocida en costos y auditoría y ahorita contaduría y bueno, tuve la fortuna de ser estudiante de ser catedrático y ahorita docente asociado a la universidad y comprendí precisamente desde muy muy joven que la teoría del costo es muy amplia es muy abierta y que basta colocarle un poquitico de imaginación para seguirla desarrollando y para seguir inventando lo que pronto muchos piensan que no es posible por ejemplo este estudio que les estoy mencionando forma parte de una tesis doctoral que presenté en la Universidad de los Andes en Venezuela y muchos de los colegas decían hombre, hay aspectos que no se pueden medir ¿Sí? Y efectivamente hasta ese entonces bueno, tienen la razón pero hay una diferencia entre medir, cuantificar ¿Sí? Entre lo... ¿Ok? Claro, porque puedes cuantificar en términos de dinero ¿Sí? Como de hecho se hace el tema de la salud pero lo que no es medible perdón, lo que no es cuantificable en términos de dinero sí se puede medir Entonces llegó por ejemplo una pregunta ¿Cuánto es el costo ese psicoafectivo de alcanzar el éxito? Entonces me llamó la atención cuando estábamos haciendo la investigación se colocó un instrumento un cuestionario para medir burnout y para medir estrés en 872 contadores de Colombia y respondieron de todos los rincones de Colombia de 1400 respuestas que obtuvimos se validaron por criterios de inclusión esos 872 y recuerdo cuando estábamos colocando la encuesta que recibimos una llamada de un municipio lejano en Colombia que queda en el nororiente de Colombia que se llama Yopal y recibimos la llamada de una dama una señora y la señora me conmurió porque la señora lloraba decía mire llevo aproximadamente 15 años que estoy ejerciendo mi profesión de contadora y no he tenido la oportunidad de disfrutar unas vacaciones completas con mi familia no sé cómo funcionará en México pero por lo menos aquí en Colombia en el mes de enero en la segunda semana más o menos a veces terminando la primera semana ya empiezan los requerimientos de tipo tributario en abril marzo para empresas abril para personas físicas bueno acá es cada mes cada mes hay que hacer unos reportes de tipo tributario y por lo menos esos de enero se rompen y prácticamente dispersa la actividad familiar en términos de vacaciones que pueda tener un contador entonces era era angustiante el llamado de esta contadora cuando decía mire qué investigación por favor logremos que por lo menos esas vencimientos o responsabilidades tributarias de enero las pasen para febrero mira que si es posible en México lo hacen ¿sí? desde marzo y abril aquí no aquí en México en marzo y en abril son los requerimientos anuales pero cada mes o cada bimestre dependiendo del tipo de clasificación también se tienen que entregar reportes sí bueno mira yo de pronto me empecé a inquietar por el tema de los costos en salud porque hay una característica no sé si sea plausible o no en el contador y es que muchos de los colegas que conozco terminan contaduría inmediatamente continúan con otro tipo de carreras ¿sí? ese fue mi caso entonces yo continué con una formación en salud ¿sí? pública como administrador en salud de la facultad nacional de salud pública de la universidad de Antioquia y efectivamente cuando yo empecé a conocer aspectos de salud pública y acotejar con lo que me había tocado vivir o estaba viviendo entendí que algo no estaba funcionando ¿sí? y efectivamente cuando se obtuvieron los resultados de esos instrumentos que se aplicaron se cruzó el instrumento de estrés y el instrumento del burnout y en esa misma tabla de cruce obtuvimos que los puntajes más altos tanto de estrés como de burnout padecía aproximadamente el 65% de esa población estudiada muy altos ¿sí? con un asunto que más llamaba la atención que el burnout por ejemplo de acuerdo a la literatura revisada y estudiada en España es una enfermedad que daba baja permanente ¿sí? es una enfermedad profesional en Colombia no, no sé cómo funcionará en México en México acaba de ser reconocida como una le llaman este sí enfermedad asociada al trabajo sí muy bueno muy bueno que se haya logrado acá el burnout no el burnout no tengo conocimiento el estrés sí y el burnout como lo estaban mencionando ustedes es precisamente un síndrome un síndrome de quemarse por el trabajo y que tiene varias dimensiones el agotamiento físico es uno de ellos ¿sí? hay otro que bien interesante que tiene ese instrumento del burnout que es la despersonalización o el cinismo y y y es bien interesante cuando uno coteja con el comportamiento de algunos colegas hasta uno mismo cae allí de que es tanta la carga mental ¿sí? que empiezas a despersonalizar al otro al compañero o o a despersonalizar al colega o en el peor de los casos a despersonalizar al núcleo familiar entonces claro entran otro tipo de manifestaciones como la arrogancia la soberbia la dispersión y eso ya es una disfunción de te comentar ¿sí? me llamó mucho la atención en tu proyecto que nos comentabas que esta estas factores no solamente se pueden cuantificar sino que también los podemos poner todos juntos en una ecuación que modele de manera anticipada que me permita a mí saber cuál va a ser mi costo de vida o del éxito si yo sigo por ese camino y no sé si pudieras platicarnos un poquito de eso mientras yo sé que tienes por ahí una firmina que nos quieres compartir mientras tanto déjame dar unos saluditos que tenemos aquí Giovanna Garza muchas gracias también tenemos un saludo para Libardo Álvarez Lopera rector del Politécnico Colombiano y para Nancy Patricia Ceballos decana de la Facultad de Administración y y nada más a Tennis que también manda saludos al equipo de Aroma Negocios muchas gracias mira ese ese asunto mira no lo no lo crees sino el que lo vive ya o de pronto el que tiene fe resulta que los que han hecho tesis saben que a veces se nos convierte en una no quiero utilizar esa frase o esa palabra de como cárcel como algo extremo pero sí en un asunto muy muy complicado yo me demoré aproximadamente tres años en la escolaría del doctorado y como dos años haciendo la tesis desde que empecé inclusive resulta que un momento en el que estaba totalmente bloqueado bloqueado y casi que a punto de renunciar al doctorado decía ya no puedo más pero cuando uno está en esas condiciones y toca fondo y que las oportunidades o las soluciones del mundo ya no son acudimos a Dios y fue mi caso entonces como creyente a una iglesia que asisto que es la iglesia adventista del séptimo día allí en un momento dado bueno oré sí me quebranté le dije a Dios bueno hagamos un trato mire si esto es para beneficio apóyeme ayúdeme muéstreme pero si no libéreme sí y efectivamente los adventistas nos congregamos los sábados al domingo fue algo muy extraño tuve un sueño en un sueño si en ese sueño para no caer en mucho detalle obtuve información que después cae en cuenta que formó parte de la formulación matemática que hice mire yo he contado de esto y los no creyentes se ríen sí pero no hay problema de todas maneras sabemos que son fenómenos y situaciones que ocurren ya nosotros lo mencionamos ya es como otro tipo de comunicación y en la en la ecuación que ahorita la vamos a ver cuando estemos presentando un caso un símbolo que yo no sé Yared yo creo que podríamos entrar a ella de una vez correcto sí así es eso entonces este modelo se llamó modelo de costos toxitosos es un neologismo sí es una construcción propia la exitosos del éxito pero tóxico no siempre que es exitoso es saludable sí tenemos casos y conocemos mucha gente entonces aquí en esta fórmula hasta acá que muestro en la yo no sé si alcanzan a ver el cursor mío no pero si quieres lo puedes explicar allí los costos toxitosos hay tres rayitas ahí en esta fórmula es un conector lógico matemático que se llama congruencia congruencia yo no lo encontraba todo el mundo me decía cómo es posible que tú puedas colocar en una misma ecuación lo cuantitativo con lo cualitativo y era lo que me invalidaba la tesis doctoral porque nadie creía en ello sí y esa fue la revelación que tuve en ese sueño que les estoy diciendo porque la revelación recuerdo mi esposa que está aquí a mi lado yo me levanté y efectivamente esa palabra congruencia fue parte de lo que recuerdo sí estuvo en el sueño pero lo descubrí luego el concepto que interesante sí que interesante y me gustaría que en los breves minutos que nos quedan nos puedas compartir esta parte del caso de aplicación de esta persona que fue estudiada ¿no? claro que sí bueno entonces ya partimos de una ecuación que sabemos que tiene dos componentes lo cualitativo y lo cuantitativo mediante un conector lógico matemático que se llama la congruencia y que efectivamente lo aplican en el área de la salud esta aplicación hipotética la hicimos a una joven que por obvias razones pues no se va a mencionar el nombre ni la universidad pero en su momento tenía 32 años estaba casada y tenía un hijo un hijo pequeño de dos añitos más o menos ella no poseía estudios de posgrado ¿por qué? porque nunca tuvo tiempo nunca tuvo la oportunidad de hacerlo porque siempre el día a día no le permitía ella es directora de contabilidad de una empresa grande aquí en Colombia estoy hablando de hace aproximadamente unos seis años que se hizo esto y no cree tener posibilidad de ascenso por ser una empresa grande ojo la hora 61 horas semanales y lleva trabajo para la casa tiene un buen salario muy buen salario pero ella pero ella percibe o cree que no justifica tanto esfuerzo pero aquí es donde empiezan los problemas presenta problemas físicos en forma permanente y empieza ya el costo familiar psicoafectivo porque se le presentaron problemas familiares tanto con el hijo como con el esposo ella no toma no fuma pero notó que el esposo de un tiempo en los últimos seis meses si empezó a consumir licor y a fumar esta es una intervención psicológica con toda la familia quiere renunciar y dedicarse a su familia pero no pero percibe que no es capaz si tiene un tiene un dato adicional y es que ella debe un carro debe un apartamento etcétera entonces tiene una carga financiera fuerte financiera fuerte continúa ahí la explicación bueno cuando aplicamos toda la formulación del modelo matemático que se diseñaron que está compuesto por casi 45 fórmulas matemáticas que indica que estos costos toxicosos daban esta daban este valor ¿sí? prácticamente 109 millones 356 eso no dice nada pero es congruente con un puntaje de 51 que este puntaje es un instrumento que se utiliza en salud pública que que se llama el SRE 36 que mide la percepción de la salud y este 51 indica que la persona percibe que está enferma o sea hay congruencia ¿sí? entonces dice aquí mire los costos muestran congruencia con una percepción de salud precaria deteriorada en el último semestre de esta contadora y miren la interpretación continúa el otro por favor bueno esta información como la vimos no muestra nada ¿sí? aparentemente pero es un punto de partida para efectuar análisis basados en comparaciones razones proporciones e indicadores de gestión tanto cuantitativos como cualitativos por ejemplo miren miren que aquí ya empieza a revelar por cada peso de salario ¿sí? en el semestre que esta contadora se ganó generó 2.76 pesos en costos de salud casi el triple casi el triple entonces ahí es donde viene la pregunta vale la pena vale la pena y este otro el costo de pérdida de ese conocimiento de esa contadora porque en ese egresario de una universidad pública de mucho prestigio aquí en Colombia y toda la carrera estuvo becada ¿sí? por tener excelentes notas y esta experiencia acumulada de esta muchacha o sea la potencialidad simplemente quedó reducida a lo que se llama una se bloqueó pues en su trabajo ¿listo? no pudo definitivamente desarrollar desarrollar su internet como profesional porque la empresa no se lo permitía continúa se queda un poquito ahí atrapada digamos sí prácticamente continúa la otra diapositiva bueno prácticamente es un modelo matemático que abre puertas abre posibilidades para medir definitivamente cuánto es el costo de alcanzar el éxito por estos por todos los profesionales es cuestión de abrirle puerta a las demás profesiones claro y aquí lo importante para las empresas sería no nada más conocer y aplicar este modelo sino lo que comentábamos al inicio del programa ¿qué te puedo ofrecer yo como organización? ¿qué políticas tengo que desarrollar para que tu costo sea mínimo y para ayudarte a potenciar todo lo que tú puedes llegar a alcanzar en mi organización o si yo como organización ya no te puedo sostener ya no soy una plataforma para ese crecimiento pues también ayudarte a moverte a otro lugar a otro escenario donde sigas creciendo ¿no? a mí me parece que hacia allá deberíamos de estar construyendo como organizaciones Chared pero pensemos en algo mira lamentablemente dentro de este campo contexto de tipo capitalista extremo donde lamentablemente no importa sino el dinero ¿sí? inclusive se sigue mirando al hombre como máquina que debe producir 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 esto ha venido cambiando algunas organizaciones han venido cambiando de mentalidad pero sigue predominando ese estilo ¿sí? dentro del desarrollo del trabajo mismo surgieron estas preguntas bueno entonces ¿qué hago? cambiar de profesión les cuento que en el estudio que hicimos reveló que más o menos a los 36 años la mayoría de contadores que se estudiaron allí tenían intención de rotación o sea cambiar de profesión y efectivamente está ocurriendo o desarrollar mecanismos de protección y afrontamiento y ahí es donde tiene muchísima responsabilidad la universidad o sea la universidad es la que en sus programas en estas asignaturas de crecimiento personal de emprendimiento y también debe ir acompañado de de cátedra de la psicología laboral social o psicología en el trabajo de cómo desarrollar estos mecanismos de protección y afrontamiento para el bienestar de las personas ¿cierto? sí claro para el bienestar o la otra defender la profesión y levantar entonces banderas por un trabajo digno que ha tenido fuerza por lo menos aquí en Colombia o promover desde las facultades una formación diferente desde la teoría administrativa que se denomina liderazgo servidor y del cual he venido como adelantando algunos me parece muy interesante que hayamos llegado a este punto porque creo que podemos invitarte en un siguiente programa para que ampliemos este concepto de liderazgo servidor quiero mandarle un saludo a Ana Martínez Vélez desde Colombia quien está complacida de escuchar al compañero Edilgardo nos dice que bien que escuchen en otros países este tema tan sensible que se ha investigado y tratado con suma preocupación fuerte abrazo muchas gracias Edilgardo por habernos compartido esta otra visión de la productividad y por supuesto que nos vamos a quedar con este mensaje de podemos hacer un puente una alternativa hacia un liderazgo servidor que seguramente vamos a ampliar en otra ocasión amigos muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en una edición más del programa Aroma a Negocios nos vemos la siguiente semana hasta luego muchísimas gracias siempre a la orden JARED ¡Gracias!